hola 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 hoy venimos con frida no les había mostrado el salón nuevo que ya lo revuelo ya se cambió y miren está bien precioso este salón y con bebé frida forever and ever la mejor para hacer el cabellito hoy nos vamos a arreglar el cabello hola pero no se escucha hola estamos yendo por el happy meal del mcdonald de bts o sea no los hacíamos pero simplemente no los conocemos pero queremos las altas y estamos viendo antes de hacer el cabellito porque frida bebé lo va a dejar precioso pero vamos a ver si está bien en el mcdonald porque pues ya saben covid lo encargamos y esperamos afuera es como chavo tocame la puerta cuando yo esté y paro hasta podríamos caminar aquí en el drag truck todos quieren a bts quieren su cajita y pues vamos a ver a que tal sabe lo único diferente son las salsas los demás son nuggets pero y la cajita bueno mercadotecnia si por esto les comento aquí no tengo disponible y así nos agotó pero dentro de la plaza todavía que si viene por lo de bts le dicen ya ya agarres mucho hola debe frida entonces que lo hicimos lo hicimos lo hicimos lo hicimos lo hicimos sí pero éramos nosotras las chavarrucas contra los morritos de menos de 20 no manches soy pura niña chiquita dios me siento muy grande me siento como me siento como el dinosaurio de toys de toy story no se hizo tan caro 95 pesos yo creí que iba a estar como al 140 pero no trae juguete o sea y como en otros países te daban una photocard pero creo que tenía que ser así en un país de asia te daban una tarjetita de ellos y ya sí lo tenemos o sea obviamente somos nosotras no nos podríamos quedar sin estas cosas debíamos que ser parte de la chaviza entonces diles frida que vamos a hacer hoy hola color color vamos a hacer como un experimento porque le digo que es un experimento a Sandra vamos a dibujar un corazón sobre su cabello aquí Sandra les voy a dejar como una imagen referencia a ver que como va a ser así que comenzamos baby es nuestro primer intento así que vamos a tratar de confiar en nosotros mismas va a quedar bonito, va a quedar bello, hermoso su cutie mark mi cutie mark todavía las chicas me siguen chuleando mi cabello esta muy perfecto Juan ¿tú cómo harás esto para mantenerlo? lloré fría bebé además de que fría bebé lo pide un buen cuando me lo cambia cada vez pues le trata de dar amor a mi casita porque aparte con el horrible clima de aquí apenas cambio el tipo de calor porque estuvo haciendo un poco de fresco y que empiece el calor te está acercando el espacio oh dios mío sí no vamos a decolorar mucho tu raíz porque vamos a poner rosa para que el rosa se quede y esté bien fijado vamos a decolorar una salización no sé, solo una decoloración vale y ya cuando queramos hacerlo blanco todo pues solo lo decoloramos ya si no, no te va a durar el rosa pero nada Sandra nada, nada, nada si está muy claro no dura no dura ¿qué rosita va a ser como el de la vez pasada que puse en tu cabello? es rosa pero fuerte tiene que ser fuerte está frita mami es que estamos aplicando su sana distancia para comer para comer en lo que está decolorado porque ya saben como estaba mi raíz mi guisima y vamos a hacer review de la casquita esta feliz de BTS ay pues las papas están normales pues como viene esto es una bolsa con el loguito de BTS no los nuggets se supones que tenían que tener logo de BTS también no, no creo está difícil hacer eso te vienen tus papas regulares y tu cajita de nuggets al menos la cajita es morada vi que en otros países era cajita normal trae 10 nuggets que son totalmente normales y pues sabes que ese chiste nada más es el empaque vamos a vender el empaque por Mercado Libre para quien no alcanza y lo quiera comprar de BTS meal y estas son las salsitas estas son las salsitas que te dan son dos salsitas una es sweet chili y la otra es cajón por lo que entendí son las favoritas de BTS por si las mandaron se ve bien la de cajón así es esta es la de sweet chili huele a salsita gochujang como la comida coreana yeeey a ver lo abro la de sweet chili esta rica porque no pica mucho pero si pica poquito osea si te pega mucho el picante pues lo vas a sentir pero si no me pego el huele de cajón esta rica el huele de cajón esta rica valen la pena las salsas no esta tan caro 95 pesos por eso? para lo que trae y lo que sabe esta muy bien esta muy bien que te vas a hacer esta vez? sorpresa no hay spoiler ah si quieres saber ah si quieres saber la concentración el cambio de esta vez es un cuarzoncito luego la verán dibujando cerecitas fresitas arcoiris arcoiris todo 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 pídansela colores preciosos y divertidos por favor no pidan cosas aburridas sean señoras kawaii no 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 manches que bello no manches no manches que bello no manches no manches que bello no manches que hermoso se ve bien la final se ve muy bien y ya amiguitos ese fue el cambio de look de esta vez hecho por Frida Chan kawaii ña 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 pero que bellos que bellas cosas hacen Frida verdad? me voy a despedir en este video fue algo cortito pero pues les mostramos como quedó el cabello y también la comida de pies se las recomendamos está probado por Frida y por mi y ya espero les haya gustado este video no olviden suscribirse a mi canal hacerle click en la campanita para que les avise cuando subo un nuevo video no olviden seguirnos en nuestras redes sociales se los voy a poner por aquí mis redes y las de Frida por aquí amiguito muchas gracias por ver este video bye 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 y